Tiene un radar, ¿no? Hombre, imagino que si sabe como actúo Me vendrá aquí a buscar Ah, no puedo ir hacia arriba No, 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 no Vale, parece que Hay que derrotarlo en varias fases, ¿eh? Porque tiene la barra de vida, pero ya sabéis como son esas barras de vida Son más bien en plan de, vale, tienes que Mucho Vale Salve Vamos a hacer lo siguiente Saboteamos eso Que no quiero que tenga acceso a armas Ni nada de eso Aunque tiene un rifle, pero bueno Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir A lo mejor ahora sale enemigo, ¿sabes? Los llama o algo Cuando le empieza a palizar Ha llegado tu final Caballero oscuro No tengo ni puta idea, ¿eh? De cómo hacerlo Imagino que lo que más toque... No sé Vale, vale ¿Cómo? ¿Que se te transporta? ¿Ves? Va perdiendo vida A por ellos, Batman ¿Estáis bien? ¿Veis algo? Informad Nada que informar Aquí no hay nada Creo Si trabajamos unidos Y en equipo No pasará nada ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis? Vale Pígalo, pígalo, pígalo Vale, espacito Imagino que es más inteligente Ir a por estos primero, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo que yo rompo eso, tío? Vale Vamos a ir poco a poco, ¿eh? No hay que liar ¿Esto qué es? Ah, trofeo de Ridley Hombre, es que de aquí abajo tampoco tengo mucha... Ven aquí A ver el calce de papa No sé cómo cojones romper esto, tío Normalmente lo anulas, ¿no? Y ya está Ahí está Vale, a ver Gente Imagino que lo he sido Me estoy perdido ¿Dónde, pues, ya estoy? Me he perdido Por aquí, no es Es aquí Vale Vale, tengo para entrar, ¿eh? Vamos Que no, Lisa Hostia, ¿se puede ver a través de eso? No es buena idea Jason me verá Aquí no, ¿no? ¡Opa! Me imagino que se liberaba un gas o algo, ¿no? Te aprendí hace tiempo a aguantar el dolor, Batman Lo aprendí del mejor No puedes atacar a lo que no puedes Blindaje de refracción óptica Tus sensores no funcionan Usa los ojos, Batman ¿No me ha dicho que te lo sobrecargue eso? ¿No te acuerdas cómo? Ahí está ¿Querés tirarte, eh? Pedazo de mierda Lo perdimos Dispersaos y peinad la zona Lo estoy viendo A por él Oye, ¿no estoy muy jodido de vida? Eso te iba a decir, digo Como que la barra de vida no me la estoy viendo No sé cuánta vida me queda Y me quedaba que me soplaran Ay, qué hijo de puta Todo por querer ir rápido, tío Espero no repetir todo Si lo repito todo va a ser un corte y ya está Pero A mitad de vida ¿Dónde estábamos? No puedes atacar A lo que no puedes ver Blindaje de refracción óptica Tus sensores no funcionarán Usa los ojos, Batman Si recuerdas cómo A por ellos, Batman Ah, con esto, coño Informe de situación, chicos Planta baja despejada Está bien, calmaos No dejéis que nos coja ¿Y me vale esto aquí? ¿Dónde están, tío? No los veo, ¿eh? No sé dónde están Vale ¿En serio has metado a un tío con la escalera? ¿Se puede hacer eso? Digo, se tropezará o algo y ya está Pero no, no Se lo palma, tío Bueno, palma Y te comillas A ver qué va el otro Ah, pero suelo utilizarlo una vez Vale Por eso ese no me ha dejado utilizarlo ¿Qué es el robot? A vengarlo Se cae por unas escaleras megalicas Y hay que vengarlo ¿No hay nada para que tú explotes? Tengo que pasar por ahí Tengo que pasar por ahí Vamos a ver un momentito Es que me parece raro Solo quedan esos dos Ah, no, mira, mira, mira Por ahí sube Joder, ahora suben todos por ahí A ver, puedo utilizar unos cuantos La movida es... Sácanos de aquí Sácanos de aquí enseguida ¡Ay, no lo he matado! ¡Ay, no lo he matado! No lo he matado del tío ¿Qué tal si dejaras salir imbécil el mapa? Por favor, gracias Vale Esta no la ha manipulado Venga, venga Quiere pasar por ahí Baja O sea, es tonto ¡Hijo de puta! ¡Ah, mira! Nunca lo había visto Tiran granadas Vale Me queda algún disparito O sea Acércate un poquito ¿Vienes? Un poquito más aquí Había que intentarlo Vamos para allá Vale Vale, solo me queda el tío este Parece, eh Creo Pirateo Está cegado Yo creo que solo queda el tío este No es buena idea Jason Tenta segundos No, pero ¿por qué? ¿Va aquí arriba? A él Jason me verá venir Tengo que separarme bajo su punto elevado Para acabar con él ¿Qué? Quiere morir Coño Voy a pisarte el cuello Y te haré suplicar Vale, ojito, eh Que no nos ve ahora Tenemos que infiltrarnos Miltrarnos. Ahí es súper de jara. ¡De pie! Creo que le he quedado una más. Una vida más. Esta vez no podrás escapar. Ya he escapado. Ya he escapado. ¿Qué tal si haces una trapa con gas que no te haga agujeros? No sé, como idea. Interesante. Mmm. Esto no vale para darle, ¿verdad? Buena. No puedo romper esto, tío. No. Vale. Me quedo sin ideas, la verdad. Volar a saco y punto, ¿no? Yo creo que esa es la mejor idea que potré yo ahora. Lo sensor Jason me está esperando. Tengo que acercarme más para sorprenderlo. ¡Ele fue el avance! No ha llegado tu final. No ha llegado tu final. caballero oscuro YOLO tenemos mucha defensa contra el... contra balas Dale, dale, dale La culpa es tuya Lo siento Me dejaste en aquella ala de Arkham para que me pudiera un año Con él Aún hay tiempo Podemos arreglarlo Juntos Un año de torturas, gente Es que, madre mía Se ha picado ya, ¿no? No No lo estás Que te flipa Un año de torturas del Joker O sea Te quedas... Vamos Te quedas muy loco Muy, muy loco Vaya Supongo que es el fin del caballero de Arkham El mismo eligió ese nombre Bendito sea Qué hijo de puta ¿Dónde volver loco a un hombre mejor que en un manicomio? Lo echo de menos ¿Tú no? ¿Quién sabe? Igual acabamos allí un día de estos, eh Cabronazo Bueno Liberamos a Gordon Que para eso hemos venido Hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿Qué ocurrió? Fui detrás de Crane Me cogieron Jim Siento lo de Bárbara No Terminemos con esto de una vez Claro Él sí que se había enterado de que había muerto Era lo que yo estaba dudando Y digo ¿Qué pasa, tío? Porque Supongo que lo transmitieron por la tele Pero me parecía como que nadie lo sabía ¡Hostia! ¿Qué dice el loco? Espera un segundo No 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 Se va a cargar Las pilas De mientras Vamos a Noquear a todos estos ¿Qué tal si Te vas a la mierda? No quería Hacerle eso a este No 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 Pero Se me pone Automáticamente Eso Tío Combo 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 de 22 Y para afuera Estas peleas Ya Sobran Esto ya está Muy fácil Ahora te levantas ¿Eh? Que casualidad He estado peor Enfléntate y detén al espantapájaros Objetivo final Le doy Jim Solo quería decirte Que trabajar con Barbara Fue un honor No Aunque hubieras sabido lo que hacía No lo habrías parado Cabezota como su viejo Valiente Sabes Ves mucho en este trabajo Mucho dolor Mucho sufrimiento Pero nunca olvidaré Cuando le tomé declaración A un niño de 8 años Cuyos padres acababan de ser tiroteados Bruce Fuiste muy amable Jim Estaba pensando Tal vez nunca llegué a decirte cuánto Lo siento No tienes que Los dos haríamos lo que fuera por la familia Bruce Por aquí Vamos Gordon Tú y yo Tú y yo Tú y yo hacemos esto De rodillas Cray Ya Así que lo has hecho Admito que tenía mis dudas No te veía capaz No lo pienso repetir No estoy hablando contigo Es la hora La hora ¿La hora de qué? Jim Lo siento ¿Qué dices? No quedaba otra Está viva Bárbara está viva Clarísimo Bueno, clarísimo ahora ¿Sabes? Clarísimo ahora Hijo puta ¿Qué estás haciendo? Llama al transporte Nos vamos Vaya trampa Es hora de que la gente De Gotan Vea la auténtica cara De su salvador Un hombre Solo eso Sin esperanza Traicionado por sus amigos Paralizado por el miedo Suéltala Aún tengo planes Para vosotros Teníamos un trato Te engañó Cuando comprendí El mayor De sus miedos Controlarlo Fue sencillo Se considera Culpable De su estado Necesita Protegerla Sin embargo En lo más profundo De su ser Sabe que algún día Fracasará Y eso Lo hace mío Piense muy bien Su próximo Movimiento Comisario Mételo un tiro En la cabeza Mételo un tiro En la cabeza Papá No Creía que quería matarlo De verdad pensaba Que eso salvaría A su hija Sabe lo que le ocurre A un hombre Que no se deja Controlar Por sus miedos Debe enfrentarse A ellos No Llévame a mí Por favor No la toques Cógeme Ahora sabe Batman Y la coja Al buen Ahí No me das miedo Es normal Tener miedo Qué cabrón Ahí está Estaba clarísimo Pero bueno Se supone que La armadura De Batman Es toda reforzada Y tal Pero concretamente El logo Es lo más fuerte ¿No? Donde Más golpes Resiste Por eso le he disparado Ahí Por eso dice Que sabía Lo que hacía Protege a oráculo Llamar al Batmobile A ver el repuesto Otra vez con coches No Sí Por favor No Vería que me van a dejar Llevar el avión Tío No Vete a otro coche Me voy a entrar Me voy a entrar Me queda ahí un poco rayado, se ha puesto Como a dispararle a otro Oye, estas balas son una puta mierda Vale No Vale, ahí Uy, me diría que lo tenía más cargado Hostia Me van a reventar, eh Vale, esos cohetes no van a ir a un lado Joder, hijo de puta La tengo Además, como lo dejan moverte lejos de la zona, ¿sabes? El último Ahí está, ahí está Vale, pues este es el nuevo Batmobile Prácticamente igual al otro, ¿no? Solo que en amarillo Aparcado El espantapájaros va a matarlo, ¿verdad? No No se puede usarlo para llegar hasta aquí Claro Esa es la cuestión Oh, qué caballeroso ¿Recuerdas cuando me llevaste a mí, así? Yo no Porque estaba muerto Venga para arriba Todo lleno de barro y todo, ¿eh? Vale, lleva un óculo a la comisaría Vámonos Bueno, espérate Vámonos Vale, gente Pues vamos a dejar el capítulo por aquí Porque ya llevo una hora grabando Y seguramente habré partido el capítulo en dos Seguramente, no lo sé Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado un montón el capítulo de hoy Si así es así Agradecería como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos veremos en el próximo Hasta luego Chao